Nosotros ya reaccionamos al iceberg de Poe, pero quería buscar si había icebergs de Talking Tom del gato y encontré este video, que nada más tiene 4000 visitas, vamos a verlo, de New Super Shit Posting. Talking Tom es un juego de celular en donde debes cuidar a Tom como si fuera una mascota virtual y a diferencia de Poe, Talking Tom recibió secuelas y una serie animada. Talking Tom de hecho tiene un chorro de jueguitos, ¿no? O sea, según yo, tiene de que el Talking Angela, que en ese decían que te espiaba porque en los ojos se veía la cara de alguien más, ¿no? Belga es una imagen que muestra datos, hechos o teorías sobre un tema, pero conforme va pasando el video, este se va volviendo más perturbador. Bueno, sin nada más que decir, comencemos. Ok, que empiece el iceberg. Nivel 1. El primer juego. Antes de que existiera el Talking Tom que todos conocemos, existió un juego que hizo que Tom se volviera un éxito, y este fue el Talking Tom Cat, fue lanzado en el 2010 para... ¿A poco? ¿A poco es este? De este sí me acuerdo, me acuerdo más del fondo. Los celulares de aquella época, y gracias a este éxito, le hicieron secuelas a Talking Tom, y el resto es historia. O sea, ¿se llamaba Talking Cat? Outfit 7. Es la empresa que se encarga de hacer juegos dedicados a Talking Tom y a sus amigos, aunque también se encargan de hacer series animadas de Talking Tom, el cual te contaremos más adelante. Ok, P.E.K.A. P.E.K.A. Este personaje en Talking Tom es nuevo, hizo su... WTF, amigo, ¿este personaje de cuándo es? ¿2018? Que ya ni lo conozco. Primera aparición en Talking Tom and Friends en el episodio 9 de la cuarta temporada, el cual hablaremos más adelante en el iceberg. Pero bueno, en juegos de Outfit 7, hizo su primera aparición en el Talking Tom Friends, el cual es este juego que ves en pantalla. Se ve muy furra. ¿Santa Claus? ¿Santa Claus? Este personaje, además de representar las vísperas de Navidad, hace apariciones en algunos especiales de Navidad de Talking Tom and Friends, también en algunos juegos de Outfit 7, hacen cameos sobre él, y también tuvo un juego Talking con Ginger, el cual hablaremos más adelante en el iceberg. Ok. La mascota de Tom. La mascota de Tom hizo su primera aparición en Talking Tom 2. A diferencia de la mascota de Poe, puedes interactuar con esta mascota, e incluso puedes cambiarle el color con la comida del juego, y también puedes cambiar la mascota. Cabe decir que en algunos shorts de Talking Tom, tiene una participación importante, llegando en algunos casos a ser protagonista. De eso sí no me acuerdo, ¿eh? En mis tiempos era... Tenías el Talking... Talking Ben y Talking Tom, y fin, lo ponías a hablar y era de que era... Tu mamá decía que era satánico. El éxito de Talking Tom. Como ya dijimos, el primer juego de Talking Tom tuvo éxito, y como ésta, tuvo secuelas que se hicieron populares, en especial una por una polémica que hizo que se volviera más popular entre la gente. Aunque cabe decir que su popularidad aumentaría por las series animadas del 2012 y 2015 que diremos más adelante, y por el éxito... Se me hace muy random que tuvieran serie, así, episodios, y que yo nunca me enterara. ...del Talking Tom del 2013 hizo que el género de mascotas se volviera popular por esas épocas. ¡Pou! ¡Pou! Tú es quizás uno de los pilares más importantes en el género de mascotas, al igual que Talking Tom, y no sería raro que hicieran una comparación sobre estos dos, ya que en YouTube... ¿Y sabes qué? De los dos juegos ya hay versiones RTX, y bien turbias. Hay vídeos sobre las comparaciones entre Talking Tom y Pou, ya sean por ejemplo... Ustedes qué team son, así rápido, comentenlo, ¿son Team Talking Tom o Team Pou? Yo, yo jugaba más al Pou, la verdad, no les voy a mentir, yo Team Pou hasta la muerte. Análisis, y por vídeos curseados XD, como los vídeos que estás viendo en pantalla. Talking Tom and Friends Es una serie animada de Talking Tom, que trata de Tom y sus amigos teniendo flipantes aventuras, que por lo general son episodicas, o éstas tienen continuidad en la serie. Y ésta tiene curiosidades de los diferentes personajes, el cual te los contaremos más adelante. Juegos Talking Tom ¡Pues tienen un chorro! Talking Tom tiene una variedad de juegos, como por ejemplo, el Talking Tom 1 y 2 del 2012, Talking Tom y Ben News, también está Talking Ben, Talking Ginger 1 y 2 y un cameo en Talking Santa, también está Talking Tom 1 y 2 del 2013 y 2018. Son un chorro, yo creo que más de 20. Talking Ángela 1 y 2, Talking Tom Golden Rush y Erres, Talking Tom Friends Mini, etc. Netflix ¿Netflix? Así es, Talking Tom and Friends está en Netflix, curiosamente, también estuvo en el canal de televisión Bon... Nunca lo he visto, nunca lo he visto. ...Berrand en el año 2016. Talking Ben y los memes Si hablamos de los memes de Talking Tom, pues tenemos una variedad de memes, como los vemos en pantalla XD, aunque si hablamos de memes, Talking Ben se lleva a los alados, porque se volvería un meme por el anteriormente mencionado iShow Speed, ya que por las reacciones del streamer y el mismo Ben, se volvería un meme, tanto por la comunidad inglesa como la hispana, e incluso tanto fue así, que apareció en Roblox, como en los mapas de los backrooms, o en cosas cruciales. Esos mapas están muy malos. Roy Raccoon Es el antagonista principal de Talking Tom Rush, Talking Tom Egoes y su serie animada, y en toda la quinta temporada de Talking Tom and Friends, en el cual tiene una rivalidad con Tom. Me sorprende, o sea, de que hay un chorro de personajes que ni conocía. Los canales de Youtube de Talking Tom Como ya dijimos, Outfit7 tiene canales de Youtube, como Talking Tom en donde suben novedades y los shorts, Talking Angela que es más de lo mismo solo que con Angela, el Talking Tom and Friends en donde se sube la serie animada, Talking Tom Egoes y Mini en donde se sube su serie animada, y canales de Talking Tom en difer... Amigo, 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 amigo. Tienen más canales de los que yo tengo. Lentes idiomas, desde el español latino hasta en chino. Parecidos a Tom. Ajá. Los parecidos a Tom no se limitarían a gatos que se parezcan a Tom XD, sino también a las copias chafas de Talking Tom. ¿Qué es esa copia? Y sobre todo a Tom y Jerry, y aunque en algunas imágenes tengan un ligero parecido, en algunas imágenes sí se parecen, pero tampoco llegan al grado de ser idénticos, no como el Pou XD. TikTok. ¿TikTok? El contenido que se sube en Talking Tom en TikTok es decente, y nada fuera de lo normal, ya que en TikTok se suben cosas como memes, clips de gameplays, o de los episodios de Talking Tom and Friends, y bailes que hace Tom, e incluso uno de estos bailes se volvería popular por un tiempo. Ah, es que mira, el Tom chiquito está todo bonito. En 2020, o en 2021, y es este que ves en pantalla. Canales de gameplays. Uy, a ver qué dicen. Los canales de gameplays de Talking Tom suelen ser eso, vídeos en donde el youtuber juega cualquier juego de Talking Tom que... ¡Como yo! ¡Pero yo no juego Talking Tom, yo juego Talking Juan! ...hemos mencionado en el iceberg, y estos pueden hacer cosas, como subirle de nivel al personaje hasta llegar al nivel 100, o más, jugar con uno, o más juegos de Talking Tom, hasta hacer gameplays comentados, como es el caso de Calgen Plays, o el de Gobom, etc. Bugs en Talking Tom. Los bugs están presentes en todos los videojuegos, y Talking Tom no es una excepción, ya que en YouTube puedes ver vídeos de gente reportando bugs que les pasan a ellos mismos, desde errores en Talking Tom 2, Talking Ben, Talking Tom and Friends, etc. Eso sí, a cualquiera le pueden ocurrir, e incluso a ti, aunque por lo general suelen ser errores de animación. No, o sea, bugs normales, ¿no? ¿Pasamos de nivel? Creo que sí. ¡Uy, nivel 2! Talking Friends. Antes de que existiera Talking Tom and Friends, existió una serie que era su equivalente en 2000. ¿Vieron la... cómo está animado? 12, hecha por D. Espérate, se ve bien turbio. Quiero agarrar un frame bueno. Disney, y por outfixie. ¿Qué? Vean este gato acá amarillo, está todo feo. 13, la serie en lugar de tener a Hank, estaba en su lugar Pierre y una jirafa. Si quieren ver la serie, pueden verlo en el canal de Disney. Eh, las copias. Copias de Talking Tom. Talking Tom al ser un juego popular, este tiene copias, como los juegos Talking de Pocoyo, Talking de Hello Kitty, y juegos cutres como Talking Baby, y las copias chafas de Pou, como el Moï, y el Pud Perrito, que mencionamos a detalle en el iceberg de Pou. El perrito. Y no nos olvidemos de sus copias chafas, XD. Juegos no oficiales. Si, básicamente, al igual que Pou, y las princesas de Disney, hay juegos no oficiales, o mejor conocido como juegos de internet, en el caso de Talking Tom, la mayoría de juegos tratan de... Es que no puedo, no puedo, ¿por qué? ¿Por qué? Las copias, está como, es el Ñoan, y la Ñangela. No, tuvieron un nijito. Voy a poner esto en Velocirto 195 para que vaya más rápido. Tom y Ángela siendo padres de familia, y lo estás viendo en pantalla XD. Oh my god, va, va muy rápido, eh. Va, va demasiado rápido en 1.25. Mejor lo dejamos en normal. Y pues como es de esperarse, los juegos de internet trataban de vestir a Ángela, cuidar los hijos de Tom y Ángela, curar las heridas de Jim Yarotón, hacer que Tom vese a Ángela, etc. ¿Shipeos? ¿Esto tenía shipeos? ¿Leíste bien? En la comunidad de Talking Tom, hacen fanart sobre esto, aunque lo cierto es que en Talking Tom han frío. No, pero son shipeos normales, ¿no? Entre Tom y Ángela. Imagínate de que... Tom por Ben, y un fanart ahí besándose los dos. Hay shipeos que se volverían canon, como Tom por Ángela o Becca por Hank. En mi opinión me da algo de cringe esto, e incluso, por los años del 2002, se le dedicaron un juego sobre Tom y Ángela. El canal de Jim Yar. Antes de que Outfit7 sacara Talking Tom Héroes, había un canal de YouTube dedicado a Jim Yar, el cual hoy en día está dedicado a Talking Tom Héroes. Supongo que esto pasó por el poco contenido dedicado a Jim Yar. Además, también esto se puede respaldar. Es que estaba muy feo ese gato amarillo. Porque los primeros vídeos del canal de Talking Tom Héroes, tienen a Jim Yar como protagonista. Merchandising. El merchandising es un producto hecho por una marca o empresa, y Talking Tom no es una excepción, ya que tienen camisas, peluches y más, y esto mismo lo puedes encontrar en Amazon, aunque el problema es que algunos productos no son oficiales. Si quieren saber si el producto es oficial, este siempre tendrá una licencia de Outfit7. Tom dice, para no hacer el cuento largo, te voy a mostrar el siguiente clip de un tráiler de Talking Tom. ¡No! ¿Qué estás pintando? ¡Ah! ¡Ah! Sí, esto es lo que uno puede pensar al ver el tráiler. El pasado de Tom y Ángela. En el episodio 3 de la tercera temporada, podemos ver que el tráiler es un tráiler. ¡Iracutica Ángela! Los antiguos vídeos de Tom y Ángela eran personas diferentes a como son ahora, en el caso de Ángela tenemos a su versión emo, mientras que en el caso de Tom, tenemos a su versión... Tom, Tom, Tom jugaba al Minecraft. ...que deja mucho en que desear. Ya me acuerdo de ese pájaro. Uno a los villanos episodicos y ocasionales de Talking Tom Héroes, a los antagonistas episodicos o principales en Talking Tom and Friends, en ocasiones los mismos amigos de Tom, o el mismo, y quizás el mayor villano en Talking Tom en general, es sin duda Roy, por básicamente ser el villano de la quinta temporada de Talking Tom and Friends, y por ser el villano principal como en juegos como Talking Tom Héroes. Juegos poco conocidos. En Outfit 7 existen juegos que hoy son poco conocidos, como los que vienen siendo. Sí, o sea, o sea, tú dime de aquí cuáles juegos conoces. ¿Tú conocías Talking Tom Héroes Dash o Talking Tom a por el oro? Este es un juego muy español, pero, o sea, no, no. Un rompecabezas, un juego llamado Swamp Attack, en donde te tienes que defender de monstruos, y el más destacado es Talking Pierre, un juego en donde básicamente puedes interactuar con este personaje, al igual que otros juegos de Outfit 7 de esa época. ¿En serio si conocían todo? No, ¿qué están diciendo? Conozco todo, sí los conocía, sí, sí, sí. Están locos, yo solamente conocía a Angela, ven, este de aquí, el pájaro, ¿sabes los normales? ...preció en la serie animada del 2012, que te hablaré más adelante en el Iceberg. ¡Colaboraciones! ¿En las colaboraciones? Hubieron varias colaboraciones de My Talking Tom con diferentes empresas, como por ejemplo Disney, con la serie de Talking Friends, pero quizás la que más destaca es la de McDonald's, ya que durante un tiempo, estuvieron vendiendo juguetes dedicados a My Talking Tom en las cajitas felices. ¡Qué sabroso, se me antojó una hamburguesa! Soundtracks únicos en Talking Tom. En Talking Tom, más en especial Talking Tom and Friends, existen soundtracks únicos como por ejemplo Miss Perfect del episodio 9 de la cuarta temporada, las múltiples canciones de Angela, y en ocasiones de Tom en Talking Tom and Friends, e incluso esto ya existía en la época de Talking Friends. Bueno, normal eso de los soundtracks. Ángela y su rivalidad con Becca. En varios episodios de Talking Tom and Friends hubo una rivalidad entre Ángela y Becca, y esto se ha visto desde la primera aparición de Becca, en el episodio 9 de la cuarta temporada, también en el episodio 21 de esa misma temporada, y también en el episodio 10 de la quinta temporada, y aunque en cada episodio Ángela está en desacuerdo con Becca, o hay malos entendidos, al final de estos episodios Ángela y Becca se perdonan, o terminan en buenos términos. El nivel 999. Si te pregunto... Suena, suena que va a ser algo inventado, o que sí tiene un nivel, de que llega hasta allá. Puntas si llegas al nivel 999 en Talking Tom. Yo no me acuerdo de esta actualización, o sea, yo me acuerdo que dejé de jugar Talking Tom cuando metieron eso de los niveles y todo eso, y una vez mi hermano llegó con ese jueguito y dije, what the fuck, ¿cómo está tan cambiado? Pues esto es lo que pasaría, y esto pasa tanto en el primer Talking Tom, como en los siguientes juegos, como Talking Ángela, o Talking Tom 2. Talking Tom Francia vs Inglaterra. ¿Franceses? Este video es algo extraño, y más si tomamos en cuenta que este video además, de promocionar el Talking Tom 2 original, está en el canal oficial de Talking Tom. ¿Quién es tu favorito para el juego de hoy? ¿France? ¿O England? ¿Cómo? Parece TikTok mal hecho. Antes de continuar te pido que apagues la luz y cierres la puerta para mayor experiencia. Oh my God. Suscríbete y dale like, en fin, continuemos. Oh my God. ¿Qué fue eso? ¿El nivel turbio? Los Creepypastas. Al igual que los memes, los Creepypastas se encuentran en las películas y videojuegos, y Talking Tom no es una excepción, ya que en Youtube te puedes topar con una variedad de estas, que te vamos a contar a continuación, aunque lo cierto es que al igual que Poe, estas Creepypastas por lo general terminan siendo mediocres, por no decir lamentables. Talking Tom a las 3 de la mañana. Además de Creepypastas mediocres, están los videos de invocar a Talking Tom a las 3 de la mañana, con miniaturas con gente asustada o con heridas, y con un personaje de Talking Tom con sangre hiperrealista y una sonrisa macabra en su rostro. Y no intenten invocar a Tom a las 3 de la mañana, porque obviamente es falso. No invoquen a Tom a las 3 de la mañana, él no va a llegar, lo que va a llegar va a ser su mamá con la chancla y tremendos golpazos se van a meter. La animación de Outfit 7 antes del 2012. La animación 3D de Outfit 7 antes del 2012 llega a ser anticuado para los estándares de hoy en día, y esto se puede ver tanto en el primer juego de Talking Tom, como en los juegos Talking que actualmente están perdidos. La temporada 6 de Talking Tom. Actualmente la quinta temporada de Talking Tom and Friends está terminada, sin embargo, la sexta temporada se tuvo que retrasar, por algo que ocurrió en el año 2020 y que todos sabemos que es. ¿El COVID? ¿Se está refiriendo al COVID? Aunque ya haya pasado más de un año desde que terminó la quinta temporada, es probable que la sexta salga para 2023 o 2024. El canon de Talking Tom and Friends. Si se preguntan si Talking Friends es canon, en mi punto de vista no lo es, ya que en Talking Tom and Friends no mencionan sobre qué fue de Pierre. Además que los personajes no son los mismos en Talking Friends que Talking Tom and Friends, debido a las voces de los personajes, las personalidades y el cómo se conocieron estos. Con este filtro así todo oscuro, de verdad no estoy viendo nada de las imágenes. Un de a dos. ¿Un de a dos? Un de a dos, alias el Dross de Discovery Kips, hace vídeos de historias que le mandan sus suscriptores, y al igual que Poe, hacen vídeos relacionados a Talking Tom. Y de los más destacados serían, vídeos de lo que pasó con el anuncio inapropiado de Talking Tom and Friends, y de una serie de vídeos que vamos a hablar más adelante. Ok. Silón. Silón. Si un de a dos te parece malo, Silón 09 hace ver a un de a dos como alguien que hace buen contenido, porque las creepypastas que sube son mediocres, y una de esas creepypastas son de Talking Tom, y estos pueden hacer crossovers con otros personajes, como es el caso del creepypasta de Talking Tom and Friends, y el chavo del ocho. Pero bueno, la mayoría de creepypastas... Es como los vídeos de ¿Qué pasaría si Tachi obtuviera el Sharingan? ...pastas, por no decir todas, se resumirían en que un personaje de Talking Tom está contando que están escondidos de otro personaje de Talking Tom que se volvió loco, y estos cuentan el cómo llegaron a ese punto, con todo y efectos de sonido de Dross. Pero bueno, esas creepypastas que hace Silón 09, en realidad son creepypastas que hacen sus suscriptores, de una edad de entre 9 a 12 años, algo vergonzoso en mi opinión. El episodio perdido. Esta creepypasta comienza con un vato llamado Juan, y dice que antes le gustaba Talking... Alguien llamado Juan, que le gusta Talking Tom, mmm, Talking Juan, Juan, ah, ah, ah. Talking Tom and Friends pero ya no le gusta, por algo perturbador que le acaba de pasar. Y lo que pasó, fue que el vato estaba viendo el catálogo de Netflix, y como no le llamaba la atención lo que había en el catálogo, puso Talking Tom and Friends, y empezó a ver varios episodios, hasta que de repente, vio un episodio que jamás existió. Y pues este episodio comenzó, con Tom tirando todos los inventos de Ben, Ben no sabe qué carajos pasaba con Tom, entonces estos discutieron hasta llegar a pelear, y como es de esperarse, Tom termina haciéndole un fatality a Ben con una silla, entonces Tom le dice a los esper... Fatality, fatality, lo mejor es que, lo mejor son las imágenes que está poniendo como que intentan dar miedo. Mira, esta está turbia, esta si no sabes qué es Tom, si dirías, what the fuck. Que no les digan a sus amigos que mató a Ben, y entonces aparece Ginger, y luego Angela y ambos preguntan por Ben, pero Tom dice que no estaba, y Ginger preguntó el por qué había sangre, a lo que Tom dice que se lastimó. Luego cae la noche y Tom decide matar a Ginger, Angela se da cuenta, llama a la policía, y esta se enfrenta a Tom, y nuevamente ambos se matan entre sí, y ambos mueren, al final llega la policía, y Ben todo el desmadre, y aparecen los créditos, y nuestro prota queda traumado, y jura nunca más ver cualquier pendejada en Netflix, fin de esta aburrida creepypasta adaptada en Netflix. Tom Schoolhouse. Un mod de Baldis Basic, solo que en lugar de los personajes del juego original, están los personajes de My Talking Tom, sprites adaptados al ambiente, y nuevos audios que pueden llegar a ser bizarros. Talking Tom cara de zombie. Podemos ver esta imagen, y aunque lo usen en memes como este, en cierto modo, puede llegar a incomodar, dar miedo, e incluso perturbar. Ahí sí, 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 es lo que les iba a decir, había visto que decía Talking Tom con RTX. A diferencia de por RTX, Talking Tom RTX llega a ser extraño, por no decir perturbador, ya sea por el hecho de que Tom se vea extraño, como duerme Tom, y sobre todo el final del juego. Ya que sí, hay una especie de final, ya que para conseguir este final, debes matar a Tom con el veneno matador. Pero bueno, este juego fue hecho por Luis Def, y tú mismo puedes ver el como lo creo. ¿Nivel 4? ¡Oh my god, nivel 4! Karting Tom. Este juego es exclusivo de China, por lo cual no lo puedes encontrar en la App Store, por lo cual lo hace el juego más desconocido de Outfit 7. Sospechoso. La pupila de Jinber. En algunos videos de Youtube, hay videos en donde el videojuego Talking Ginger, te vigilaba por medio de las pupilas del personaje, y como es de esperarse, esto causó que se conv... ¿Esto? ¡Hasta mi mamá me lo dijo! Mi mamá me dijo, desinstalate eso, que un hacker te está viendo, y yo sí mamá voy. Tierra en un creepypasta, e incluso Youtubers han reaccionado sobre este juego. Sin embargo, veremos un caso similar a lo que pasó con Ginger, pero a una escala mayor. Juegos perdidos. Hubieron juegos de Outfit que se perdieron, y quizás el más destacado sean Talking Hina, Talking John, Talking Rex, Talking Robby, Talking Lila, Tal... Es que, puedes crear un Talking de lo que quieras. Talking Chewie, Talking Lavadora, Talking Sartén, Talking Refrigerador, Talking Estufa, Talking Plátano, o sea, yo creo que teniendo un juego de todo lo que se te ocurriese... Talking Hipo, Talking Larry, etc. Y también, como dije, el Talking Tomcat original del 2010 fue sustituido por un remake de este. También podemos agregar a los juegos retirados de Outfit 7, como Talking Tom Batalla Campal, y Talking Tom Pool, algo triste, en mi... ¿Talking Tom Batalla Campal? ¿Eso es un Battle Royale o qué onda? Opinión personal. Los familiares de Tom y sus amigos. En la serie Talking Tom and Friends, se llegan a hacer pocas menciones sobre esto, y aunque podemos saber que Angela, Ginger y Ben tienen padres, en el caso de Tom y Hank, se menciona poco o nada sobre el tema. Y esto empeora en los juegos de Talking Tom, ya que desde el principio se deja en claro que Tom está en adopción, ya que este siempre es enviado por caja, y no sabemos de qué fue de sus padres, algo bastante triste, y más por el hecho de que Tom parece que no sabe sobre esto. No, llega como paquete de Amazon. ¿Cómo? Espera. ¿Caraoke de Hong Vans, Angelas, Chimms of America, Nailan, Susa? ¿Qué nombre más largo? Este es un video de Talking Tom bastante extraño, ya que este video, además de ser desconocido para la mayoría de la gente, tiene la particularidad de durar dos horas y media, y ser un karaoke con música de fondo, Y con fragmentos de la serie Talking to Man Friends, pero con letras que están en un idioma que no logro comprender. Si saben qué idioma es, escríbanlo en los comentarios. En fin, un video bastante extraño y que rosa lo perturbador. Pero lo... ¡No! Aquí hubiera puesto el video para que superamos el audio. Talking Obama. Yo sí jugué eso. Como matar a Tom. El veneno mató. Una teoría o un rumor en el cual dice que puedes matar a Tom en Talking Tom y esto se extiende a sus secuelas como en Talking Tom 2. Y aunque esto obviamente es falso, en Talking Tom RTX sí puedes matar a Tom y tú mismo lo puedes hacer con el veneno matador. Y toma. Ahí se petatea. Grandes finales los de ese juego. Los backrooms. ¿Backrooms? Para quienes no lo sepan, los backrooms son laberintos interminables de oficinas y otros entornos generados aleatoriamente. Sin embargo, en los backrooms hay entidades, y una de esas entidades que podemos encontrar en los backrooms, es Talking Tom. Esta entidad la podíamos encontrar en los backrooms y esta tenía la función de ayudarte, pero esta terminó muriendo a manos de otra entidad de los backrooms. Otra entidad que se encuentra en los backrooms y que tiene que ver con Talking Tom es Talking Ben, ya que este apareció en un video en donde este fue secuestrado por otra entidad de los backrooms, aunque gracias a la persona que grabó el video, Talking Ben sigue con vida en los backrooms. Ya, ya a este punto los backrooms son unas historias bien inventadotas que si dices, ¿qué onda? Talking Obama. Este caso es similar al de Talking Ginger, pero a una escala mayor, e incluso este juego se volvió popular en 2020, pero no de la mejor forma, porque en TikTok... Pero, ¿este juego si era hecho por ellos o era como una copia? Hubieron videos en donde personas decían que esta aplicación te vigila y te escucha, y esto causó que la gente empezara a hacer rumores sobre esta aplicación, ya que empezaron a decir que no instalaran Talking Obama, porque te pide el permiso para grabar, y supuestamente accedía a tu ubicación. Y también hubo gente que había jugado este juego, y estas empezaron a observar carros extraños cerca de sus casas, o en el peor de los casos terminaban desapareciendo. Esto obviamente son rumores, e incluso algunos youtubers probaron este juego, e incluso un día a dos le dedicó videos al respecto. Pero la realidad... Imagínate, razón de su secuestro, es que estaba jugando Talking Obama. La realidad es que este juego homenajea a esos antiguos juegos de Outfit 7 de los años 2010 y 2012, algo triste la verdad, porque este juego se ganó mala reputación entre la gente, y lo de que Talking Obama te vigila, es solo un creepypasta. Nuevo nivel, creo que es el último nivel. ¡Hala! Aquí si no alcanzo a leer nada. Outfit 7 fue adquirida por una empresa china. Esto mucha gente no lo sabe, pero Outfit 7 fue comprada por mil millones de dólares, por una empresa china, y en la misma Wikipedia puedes encontrar esta información, aunque esto no es fácil de encontrar. Mira, con razón tienen tantos juegos, a los chinos les encanta ser así, ¡fien, fien, fien! ¡Dinero, dinero, dinero! ¡Explotar, explotar, explotar! Esto explicaría el por qué hay juegos exclusivos de Outfit 7 en China, como es el caso de Talking Tom Karting. Ah, también. El bore de Talking Tom. ¿Bore? Esto es similar a lo que veremos a continuación, pero menos gráfico y más extraño, ya que si no saben qué es, pues sería que un personaje se comiera a otro personaje, y pues precisamente en Talking Tom existen pocas imágenes de esto, y aunque no llegan a ser fuertes, llega... O sea, ¿son caníbales? ...en al punto de incomodar e incluso perturbar algo que no podemos decir lo mismo del siguiente punto. Creo que sería... Oh, sí. Oh, sí, no. No, la R34. R34 de Talking Tom. Traumas. La R34 dice que si existe algo, se le hará una versión para adultos y p*** de esta, y pues Tom no es una excepción. Eso sí, te recomendaría por tu bien propio, alejarte de esto. Sí, sí, no entren. No, no lo busquen. La polémica de Talking Angela. Oh, my God. Talking Angela es un juego que tuvo una de las polémicas más grandes de Outfit 7, y para que entiendas el que tan grave fue esta polémica, te vamos a contar a detalle el cómo surgió todo esto. A diferencia de la versión actual de Talking Angela, en una versión antigua, tú podías chatear con Angela, ya sea por teclado o por micrófono, y tú podías recibir respuestas que Angela respondía con una voz parecida al locuendo, y aunque esto suene... Sí, era como un simsimi, pero pues te hablaba ella. Relevante, este detalle es importante. También en un punto del juego, tú mismo podías recibir preguntas por parte de Angela, y algunas de estas preguntas podían llegar a ser personales, como tu nombre, o tu edad. Y es aquí, en donde las cosas empiezan a ponerse perturbadoras. En un punto del juego, Angela te pregunta tu edad, algo normal, pero, y si por alguna razón, le respondías con que tú eras un menor de edad, la conversación se tornaría un tanto extraña, ya que Angela te empezaría a preguntar cosas personales, como en dónde vives, tu teléfono, y sobre todo cosas íntimas. Y esto tiene una explicación. Si te fijas bien en los ojos de Angela, notarás que estas reflejan una habitación, en el cual, casi siempre está vacía. Sin embargo, existe la leyenda urbana, que dice que en los ojos de Angela, tú podías ver a una persona sentada. Por lo general, cuando la persona no está presente, un software te da preguntas y respuestas predeterminadas, por lo cual, para eso estaría la voz locuendo, para que al momento de que Angela te responda, suene sarcástica. A ver, pero si te puedes a pensar, no, no le voy a quitar el misterio a esto, pero, ¿una sola persona para tantas personas que están jugando Talking Angela en esos tiempos? O sea, no, no, no es lógico, no, no, no le daría tiempo. Y esto puede llegar a ser peligroso, porque cuando la persona está presente, le pueden hacer este tipo de preguntas a los niños, e incluso, en un testimonio, se dijo que esta persona puede saber si estás mintiendo o no, como si estuvieras chateando en vivo. Ahora bien, con todo esto que te he contado, la gente empezó a hacer sus testimonios, en donde advertían que nunca instalen Talking Angela, y como consecuencia, el juego se llenaría de reseñas negativas en la Play Store. Y a causa de esto, empezaron a haber reportes de gente desapareciendo, como fue el caso de una niña de Missouri en Estados Unidos, en donde esta fue secuestrada, y según los testimonios, lo último... Eso se me hace bien random, eh. O sea, que la hayan secuestrado y que dijeran... Eh, fue por Angela. Lo que había hecho la pequeña fue jugar Talking Angela, en el cual la niña siguió una serie de instrucciones, para supuestamente verse en un lugar escondido con Angela. También empezaron a hacer noticias hablando sobre lo peligroso que es Talking Angela, e incluso entrevistaron a niñas que jugaron este juego. Y aunque esto lo hemos mencionado, esto no se limita a Talking Angela, ya que también empezaron a hacer rumores similares, como fue el caso de Talking Ginger, pero a una menor escala, y también en Talking Obama, quien se ganó... Esta... esta cara de Obama aquí sí da miedo. ...una mala reputación entre la gente, esto por los motivos que ya te hemos contado en este iceberg. Sea verdad o no, esta teoría se sustenta con pruebas, e incluso perfectamente podría terminar pasando en la vida real, esto por los términos y condiciones que la gente no lee, porque la app puede recopilar información personal tuya, e incluso, si no pones atención, te pueden escuchar. Una polémica que mancho por un tiempo Outfit 7, de no ser porque en posteriores juegos, y series animadas, esta polémica se olvidaría. En fin, gente, hemos llegado al final de la iceberg. Muchas gracias por ver. Ahora... Oh my God, mi infancia ha sido arruinada. Pero ahora que me puse a pensar, ¿por qué te pedirían la ubicación? O sea, el micrófono sí, para hablar contigo. Bueno, para escuchar y repetir, pero la ubicación y los contactos, te querían doxear. ¡Suscríbete al canal!